Este es el pulpo Este es una separación de color Lo que están viendo ahí es una separación de color Es muy claro, es muy... Llegaron muy a tiempo porque tengo preparado precisamente Un trabajo que hice que viene siendo esta imagen Está hecho en cinco colores, este es un equipo que corre de baja mil Entonces lo que vemos aquí, los colores Son los colores que están acá en los cuadros Yo hago el diseño de la computadora Generalmente en Corel Lo hacemos en Corel, hacemos todo el diseño Y luego hacemos la separación de los colores Aquí tenemos el negro que está aquí, el gris El rojo, el blanco Aquí no se nota, pero como suena una camiseta gris Entonces ahí sí se nota Y el café, que viene siendo la piedra Estos son cuadros con tela de malla Sensibilizada a la luz En cuarto oscuro Para que se pueda revelar como si fuera una fotografía Este cuadro, ya una vez que se termina el trabajo Puedo lavar, lo puedo doblado Les quito la emulsión Y empiezo de nuevo Para que puedan entender lo que voy a hacer Estos cuadros los vamos a... Ya los preparé Ahorita son sensibles a la luz Esta pasta es sensible a la luz Nada más con luz amarilla Si le damos luz blanca O luz del sol O luz del día Entonces se vela Es como si un rollo de fotografía lo sacas Desde el rollito Se vela, ya no sirve Entonces es lo mismo Ahorita les voy a mostrar otro gesto Ok Lo encuadramos Estos son positivos Estos son positivos Este... Son en papel albanene Se pueden hacer en película fotográfica Pero lo más económico Y funciona bastante bien Papel albanene no es suficiente Cuando se hace comercial Todos los días Es muy caro estar gastando en... En el... En el... En el... En la película Es lo ideal Pero es muy caro Lo práctico ahorita como este No tiene caso Gastar de mal Aquí lo que estoy haciendo lo estoy encuadrando Se llama... Exponer Estamos exponiendo a la luz De la parte negra Que es la imagen que nosotros queremos Por esa parte no está pasando luz Si... Esa... Esa parte se va a caer A la hora que nosotros lo lavemos con agua Entonces esta parte se va a caer Y es por donde se cuela la cinta Y todo lo demás No se tiene que caer Que es la parte que detiene la cinta A la hora que la vamos a... A la hora que le ponemos cinta Y la... Y la empujamos con el rasero Entonces... Donde... Lo negro Como no le está dando luz No se está... No se está... No se está... Queda sensible todavía Pues con agua lo lavamos Es lo mismo exactamente Que cuando agarras un rollo Y lo revelas La parte... La cámara cuando listara Capta la luz De lo que está La tomamos de ahí Eso capta Y esto es exactamente lo mismo Y damos siete minutos Tiene que ser exactamente los siete minutos Depende de... La emoción Una vez que le damos el agua Lo dejamos y entonces... El proceso de estar con la luz Velándose Se detiene Es como cuando revelan Ustedes pasan al fijador Se detiene el revelado, ¿verdad? Ah, esto es exactamente lo mismo Lo dejamos tranquilo Para que la luz se afloje Pero ahí ya se... Defina como se nota la parte... Las partes negras Ajá Sí, las partes negras del dispositivo Son las que te van a traer Para que ella se despeiles Tip lo lejos Por que la luz Doce es por empezar Por que la luz Loา es todo Que es todo Y un estudio Exatamente Un케 Que es cualquier烈 De suinen Segunda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Es de un taller o...? Sí. Ah, ok. ¿Es el primer color o qué? ¿Es el primer color? Ok. Ah, ok. ¿Ves? Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Cuando vamos a registrar se llama, se imprime lo que es lo negro y luego sobre el negro lo seco y empiezo a acomodar los colores, todo esto tiene un registro que viene siendo este, entra aquí, no hay duda, ahí ya no se mueve la paleta, ya no se mueve el cuadro, le pongo el negro, lo aprizo súper bien, lo seco y luego como los cuadros, cuando lo voy a hacer la velo, no tiene tinta, no tiene nada, lo puedo ver perfectamente bien en donde va a caer, y eso se llama registrar, entonces lo registro y le voy a apretar más los cuadros de la parte de la mano, lo vamos a hacer otra. Y ahí va, esto es un color muy claro, todo en esto es un color muy fuerte, con el blanco y luego puedo tapar el negro, no puedo tapar el gringo porque el negro, después de eso seca, esta secadora, me trae también, pero para esa otra secadora, en esta forma, lo prendo y cuando termino de imprimir, esta ya debe estar bien seca, completamente, o sea, se seca en eso, la bienvenida, para la feja vamos a colocar trocados. Gracias por ver el video.